¿Uno puede ganar dinero jugando videojuegos? Quizás hace algunos años la idea de hacer dinero fácil jugando videojuegos hubiera resultado descabellada, pero como muchos saben, hoy en día es posible. Suena grandioso, ¿no? Por desgracia, si quieres pertenecer al pequeño y casi exclusivo grupo de personas que pueden ganarse la vida de esta manera, deberás cubrir algunos requisitos. En primer lugar, no basta con ser un jugador bueno, debes ser el mejor. Eso significa que dentro de lo posible, deberías especializarte en un videojuego en particular y conocer a fondo todos sus trucos y puntos débiles. Obviamente, eso implicaría averiguar en primer lugar cuáles son los juegos que están más de moda, que brindan más beneficios o recompensas, ya que si decidieras convertirte en un dios de un juego que a nadie le importa, es muy probable que no obtengas los beneficios que tanto buscas. Videojuegos como Fortnite, League of Legends o StarCraft han alcanzado una gran popularidad y son buenos ejemplos de por dónde deberías comenzar. Tenemos algunas maneras relativamente sencillas de ganar dinero jugando videojuegos, por ejemplo, creando videos para YouTube. El problema es que hoy en día el mercado de los gameplays está algo saturado, y tendrás que ser realmente bueno o poseer un carisma que supere al mismísimo Fernan Flow, lo que ya por sí solo podríamos considerarlo un reto semejante a pasar Mario Kart sin perder una sola vida. ¡Vaya lío! Si eres un jugador con muchísima experiencia, puedes ofrecerle a jugadores novatos el servicio de pasarles uno o varios niveles del juego, o brindarles asesorías que les permitan lograrlo por sí mismos. Pero sin duda, la mejor opción sería que buscaras la manera de alcanzar un nivel que te permitiera ingresar a un torneo. Si de verdad juegas increíblemente y ganas, no solo te llevarás un jugoso premio, sino también la garantía de que serás patrocinado por grandes compañías. Existen también otras opciones. Dependiendo del juego, hay ocasiones en que puedes recolectar oro, monedas o objetos que más tarde puedes revender o cambiar por dinero. Se sabe que en algunos países de Asia, existen compañías que han hecho una fortuna al dedicarse a buscar objetos raros, crear personajes de altos niveles o vender cuentas llenas de beneficios. ¿En realidad es posible vivir gracias a jugar videojuegos? Sí, pero tendrás que esforzarte en serio si ese es tu sueño. Increíble, pero cierto. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.